¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Destiny 2 y hoy os traigo nueva información sobre el nuevo área social. Esta nueva área social se llamará La Granja, ¿vale? Este será nuestro primer destino después de la invasión de los cabal en la torre. Entonces, es un espacio social dinámico que evolucionará con el paso del tiempo y con el cambio de la población de personajes que van y vienen. A lo lejos, fijaros que podemos ver a la Kriptarca, así que vamos a echar un vistazo un poco más de cerca. Ahora se puede ver que es la Kriptarca Tyra Karm, anteriormente estaba en el Templo de Hierro. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué habrá pasado con el Maestro Rahul si habrá muerto en la invasión de los cabal en la torre? Pero bueno, de momento no se sabe nada de lo que ha podido pasar. Así que, bueno, vamos a seguir. Se puede ver ahí como las naves van y vienen, ¿vale? Fijaros ahora como llega la nave. Y se lleva a los personajes de la granja. La granja tiene vida como en la torre y también hay un hangar de naves, como el espacio que teníamos en la torre con naves y colibrís. Fijaros que también tenemos una nueva zona de armas que se estarán construyendo para recuperarnos del ataque devastador de los cabal. Luego tendremos nuevos vendedores y nuevas actividades que van y vienen en esta área. Y Iván ya ha mencionado también que la granja tiene una serie de eventos y otras actividades ubicadas en este espacio. La granja tiene un nuevo área de fútbol. Que recordad que antes pues no... en la torre simplemente teníamos el balón de fútbol. Entonces, mientras algunos de nuestros compañeros pues estén desencriptando en gramas, nosotros lo que podríamos hacer es venirnos aquí y echar unos partidos de fútbol. Aquí tendríamos al administrador de la granja que seguirá guardándonos los objetos perdidos como pasaba en la torre. Recordad que en el templo de hierro teníamos lobos, pues aquí ahora en la granja lo que vamos a tener son gallinas. Este espacio social puede contener hasta 26 guardianes. Antes en la torre pues solo podríamos estar 12 guardianes. Así que podríamos hacer unos partidos de fútbol de más jugadores ya que será la novedad. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!